Buenos días, señor ministro. En nombre de mi grupo parlamentario quería darle la bienvenida a esta comisión y expresarle nuestra disposición para que el alivio y la esperanza que millones de compatriotas sintieron al abrir un ciclo nuevo en la política española se traduzca en una refundación democrática y completa de nuestra acción exterior. Por eso hoy queríamos plantearle 25 medidas realizables, pragmáticas y realistas para las que ofrecemos nuestro compromiso y nuestro apoyo parlamentario, medidas que contarían con el apoyo de una amplia mayoría social en nuestro país y que servirían para rehacer nuestro lugar en el mundo, recuperar la confianza en una hora geopolítica desquiciada y oscura y convertirnos en un actor decisivo con un papel de liderazgo global y de referencia como agente de construcción de paz y de un orden internacional más justo, democrático y regido por el derecho. Un actor de construcción de paz. Queremos pedirle que España firme y proceda a ratificar de manera urgente el tratado de prohibición de armas nucleares y que así adquiera un papel de liderazgo y de referencia en la lucha contra el principal riesgo para la seguridad de la vida en el planeta ahora mismo. Le pedimos, como ha expresado mi compañero, que ejerzamos un papel de mediación y apoyo activo a los procesos de paz decisivos que se están dando en el planeta. El de Colombia, para el que hace falta incrementar nuestra contribución financiera inmediatamente. El de Siria, que afrontará un dificilísimo proceso de reconstrucción y justicia transicional. El de Yemen, una guerra que se prolonga ante un silencio injustificable e inaceptable de la comunidad internacional. El de Oriente Medio, hay que tomar dos medidas para las que existe una base jurídica y legal y que son de una urgencia ineludible. En primer lugar, el reconocimiento unilateral sin condiciones e inmediato del Estado palestino y, en segundo lugar, decretar un embargo militar para el Estado de Israel. Tenemos que garantizar la aplicación del Tratado de Comercio de Armas. No puede ser que armas de fabricación española se empleen en conflictos o para la violación de derechos humanos. Tenemos que romper la lógica suicida de la carrera armamentística y eso implica neutralizar los compromisos de aumento presupuestarios para la industria de la defensa. Neutralizar también los proyectos de confrontación bélica con Rusia. El paradigma de las sanciones ha fracasado. Es una evidencia reconocida por todos los actores implicados y es la hora, usted lo ha mencionado, de un paradigma nuevo centrado en el diálogo y la cooperación. Tenemos que neutralizar también el paradigma de la militarización del control migratorio que tantas desgracias está generando en nuestro mar Mediterráneo y también el de la militarización de nuestro modelo de vecinazgo con los países de la otra orilla del Mediterráneo. Necesitamos una relación nueva, democrática, de confianza y cooperación con Marruecos, pero necesitamos también cumplir la sentencia del Tejue sobre los acuerdos pesqueros con el Sáhara. Hay que garantizar que los recursos naturales del Sáhara no son ilegalmente expropiados. Un actor democrático que apueste por el marco del multilateralismo y por la ampliación de derechos frente al supuesto realismo geopolítico que nos lleva a asumir siempre la ley del más fuerte. Los Estados Unidos en este último año y medio se han retirado del Acuerdo del Clima, de la UNESCO, del Acuerdo Nuclear con Irán, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y está poniendo en práctica políticas que han sublevado al mundo entero por lo que implican en términos de violación de derechos humanos. Nosotros representamos otro modelo, tenemos que representar otro modelo y eso implica de una vez marcar distancias con la Administración Trump. Tenemos que romper ese estado de minoría geopolítica, de subordinación desastrosa que heredamos del aznarismo y recuperar la autoestima, la ambición y la capacidad de liderazgo para poder representar una posición propia en la arena internacional. Esta comisión aprobó el año pasado por unanimidad una solicitud al Gobierno para que España lidere los trabajos para adoptar una convención internacional en materia de derechos LGTBI. Le pido que recoja el guante y que nos pongamos a ello porque ninguna contribución sería más importante que poder contribuir a la ampliación de las fuentes del derecho internacional en materia de derechos y libertades. Le pedimos que cambiemos la posición de este país para pasar a apoyar el tratado vinculante de derechos humanos para empresas multinacionales que se está negociando en Ginebra y que hasta ahora nos hemos opuesto y que nos sumemos al grupo de trabajo contra los paraísos fiscales de la ONU. Le pedimos que refundemos, que recuperemos nuestra cooperación, motivo de orgullo de la acción exterior de este país que ha sido masacrada presupuestariamente por el Partido Popular, pero también por la lógica de subordinación a la financiarización y a la privatización de nuestra cooperación. Tenemos que recuperarla porque es una de nuestras principales herramientas de acción exterior. Le pedimos, le planteamos, le proponemos que sigamos el ejemplo de Suecia y adoptemos una declaración vinculante en materia de política exterior feminista y en defensa de los derechos de las mujeres. Este Gobierno mandó un mensaje muy positivo en su conformación a la sociedad española, pero sin embargo, los nombramientos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación le han vuelto a colocar a la cola de la Administración Pública en materia de igualdad. Este es un problema estructural en el Ministerio que supone un auténtico escándalo democrático. Las mujeres representan el 12% de las embajadas designadas por el Gobierno. Necesitamos un plan de choque para abordar las causas estructurales de esta desigualdad. Hay que democratizar y garantizar la igualdad de acceso a la carrera diplomática y también en el desarrollo de esa carrera. Necesitamos adoptar estudios vinculantes de género para la aprobación de los tratados comerciales. Necesitamos aplicar la Convención de Estambul en materia de migración y asilo. Necesitamos hacer de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos un eje prioritario de la acción exterior española. Un actor comprometido con los derechos humanos frente al auge de la xenofobia y el fascismo. Podremos hablar de Europa cuando usted venga a la Comisión Mixta para la Unión Europea, pero es evidente que Europa vive un momento decisivo. Usted ha mencionado antes el papel que la paz ha jugado en la construcción de la Unión Europea, y es completamente cierto, pero esa paz también tenía presupuestos y condiciones materiales. El desmantelamiento intencionado y sistemático del Estado social, del Estado del bienestar, del modelo que regía nuestras sociedades, no solo dinamitó las bases materiales de nuestra convivencia, sino también el principal vector de nuestra identidad como europeos y como europeas. Es en ese vacío, es en el vacío que han dejado las estructuras de protección social y del Estado del bienestar, donde hoy crece y se alimenta el monstruo de la xenofobia y el fascismo, que también amenaza con echar por la borda los logros de 70 años de paz en el corazón de Europa. No es demasiado tarde para actuar, pero nos equivocaríamos si pensamos que al fascismo se le va a derrotar o se le va a contener o se le va a combatir con la política migratoria. En ese campo va a salir ganando siempre. Solo se le va a poder neutralizar y combatir desde la justicia social. Podremos hablar de esto, pero existen los aliados y las condiciones para que España dé un paso adelante y desde el sur, desde el Mediterráneo, lidere, sea el punto de referencia de una profunda democratización de la estructura económica y política de Europa. Se puede empezar por cosas muy sencillas. Un plan de choque de erradicación de la pobreza infantil en el continente se puede hacer en un año con un presupuesto limitado y sería el mejor mensaje de europeísmo que se podría lanzar en esta hora. Por último, usted ha anunciado ya su intención de derogar el voto rogado y nosotros lo aplaudimos, lo llevamos pidiendo años, lo llevan pidiendo años la gente que ha tenido que emigrar por razones económicas. No basta solo con la derogación. Es necesaria una reforma en profundidad de la OREC para garantizar lo que es un derecho constitucional, la plena participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y para ello es necesario abordar la emigración, el fenómeno de la emigración desde una perspectiva de conjunto. Hace falta estudiarla, hace falta apoyar consularmente a las personas que están fuera y hace falta planes de retorno para que puedan volver. Para todo este propósito, para abrir ese camino en defensa de la democracia internacional, del multilateralismo, del derecho internacional, los 67 diputados y diputadas de este grupo estarán siempre a disposición. Será un honor participar en ello, pero para ese propósito, no para otros. Lo hemos visto en esta comisión, termino, Presidenta, en diez segundos, que corremos el serio riesgo de que la acción exterior de España se vea sumida de nuevo, se vea embarrada por errores que ya se han cometido en el pasado. Sus dos antecedentes cometieron el error de convertirse en portavoces en el exterior para los asuntos de España en Cataluña, de la crisis territorial, uno en el plató de TV3, otro en el plató de la BBC. Los resultados fueron desastrosos para la política interior de España, para Cataluña y para nuestra acción exterior. Nuestro grupo parlamentario, que no comparte su posición en esta materia, pero que está dispuesto a apoyarle para esa democratización de nuestra acción exterior, le pide que no repita usted esos errores, que no caiga en esa deriva y que elevemos el nivel de esta comisión para encargarnos de la política exterior de España, que es una política de Estado, que es algo lo suficientemente importante para que nos la tomemos como lo que es. Muchas gracias.